Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le... ¡Más por la estrella! ¡Doy luz! ¡Doy luz de 80! ¡Doy luz de 80! ¡Doy luz de 80! ¡Doy luz! ¡Doy luz de 80! ¡Gracias! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Venganse solo! Bajo una avioneta Cessna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Onofre le dijo al Chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al Canelo Me voy a ver a mi Prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre El amo del aire El Canelo de las pistas El machete O el tejano Ocupan billete verde Mi cuadra Está inabolato Vengan a verme Si quieren ¿Qué tal señores Lagunes? No cuiden tanto El dinero Terrazas, marques Y guerras Musquice Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al Canelo Murcillo هم El dinero LaΓ Iglesia